Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre. Tu intercesión ante el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo. Más mucho amado, no tengo miedo, llena de gracia, amén María. Más mucho amado, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor. Más mucho amado, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor. Fiel en la cruz, fiel a Jesús, mira mis pasos, llévame al cielo. Más mucho amado, no solo un momento, no tengo miedo, llena de gracia, amén María. Más mucho amado, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor. Más mucho amado, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor. Más mucho amado, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor. junto a Mamá María, los invito a que tomen una velita, una imagen de nuestra mamá, algo que les recuerde a ellas, quizás una foto familiar, porque en eso se ven reflejados el amor de Mamá María, o lo que tengan de a ella que les traiga paz en sus corazones. Los invito a tomar una vela, a que anoten todas sus peticiones, ya sean acá, para que todos los podamos ver y rezar unos por los otros, o en un papelito, o simplemente pensarla en cada Ave María, porque en cada Ave María van a estar puesta esa petición. Vamos a dar unos segunditos, así se terminan de conectar y arrancamos esta tardecita de oración. ¡Gracias! Muy bien, los invito nuevamente a tomar sus intenciones Las intenciones que están poniendo acá en los comentarios Voy a leerlas cada una y los invito a ustedes también que puedan ir leyéndolas Así todos rezamos por cada una de estas peticiones Y las tenemos presente en cada Ave María Comenzamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Te invito a que pienses en cada uno de los pecados que cometimos en este tiempo, en esta semana O en el transcurso de estos días Las cosas que pensamos que nos atormentaron Las cosas que salieron de nuestras bocas Y no queríamos decir esos malos pensamientos, las malas obras que cometimos Aquello que nos atormentó nuestro corazón y no nos dio paz Pedimos perdón diciendo Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido Pésame por el cielo que perdí y el infierno que merecí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Vamos a llamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se haga presente en esta tarde de oración Y así poder desnudar nuestro corazón para Mamá María Para hablarle con un corazón puro hacia ella Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezca solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios Amén Vamos a reafirmar nuestra fe en Dios diciéndole Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Muy bien Vamos a rezar el primer misterio Y este misterio es la resurrección del Hijo de Dios Primero antes que nada quiero ofrecer Por cada uno de ustedes que están escribiendo Cada una de sus intenciones Para que la tengamos presente También los invito A que le recemos a Mamá María con el corazón Que sea un rosario diferente Que le entreguemos a ella Todos los pesares Todo este corazón roto que llevamos Este corazón angustiado, lleno de penas, lleno de tristeza Lleno de angustia Entreguemos a ella para que ella lo abrace, lo acobije y nos dé paz Esa paz que tanto necesitamos Ya sea por algún duelo, alguna pérdida Por alguna enfermedad Por algún diagnóstico que estamos esperando Por aquella persona que se nos fue de nuestras vidas Por aquello que tuvimos que dejar ir Por lo que tenemos que sanar Te invito a que hablemos con el corazón Que le entreguemos a ella Y también que le pidamos perdón No solamente que pidamos Sino que pidamos perdón Perdón por las veces que nos alejamos Nos alejamos de ella y su Hijo Jesús Cuando estamos enojados Cuando las cosas no nos salen bien Cuando las cosas malas empiezan a llegar a nuestras vidas Y nos alejamos en vez de acercarnos Yo hoy mamá te pido perdón Por las veces que me alejé de ti Y me alejé de tu Hijo Porque las veces que me alejé y te necesité Apareciste y me abrazaste En este primer misterio Vamos a ver Por cada una de estas intenciones que están poniendo Por la salud Por las personas que están depresivas Por las personas que están tristes, angustiadas Las que están sufriendo en silencio Las que tienen algún dolor muy fuerte dentro del suyo Que no lo pueden pasar No lo pueden superar Te pedimos mamá Para que esas personas puedan salir adelante Para que se encuentren fuertes Para que se encuentren realmente Y te encuentren en el camino Y que se superen Y muestren Y encuentren su fortaleza Te pedimos por ello Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Víbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Vamos al segundo misterio Quiero decirles que voy leyendo Cada una de sus peticiones Por ahí en lo que estoy rezando Voy leyendo y me confundo Pero bueno Trato de leerlas Para tener conmigo Cada una de las cosas Que están pidiendo Y tenerlas presentes En cada ave amarillo El segundo misterio Es la asunción Del Señor a los cielos Vamos a ver Si hay alguien Que quiera también hacerlo Y lo invitamos Acá rezando Para no demorarnos tanto En este segundo misterio Voy a invitarlos A rezar por Las personas Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Un gusto Un gusto Rezar con vos Hola ¿Cómo estás Gris? Pero bien Gracias a Dios Dentro de todo Bien Y alegro muchísimo De verdad Y de corazón Gracias por estar acá Presente Y por haberte unido Me encanta Yo siempre Estoy presente Salvo que Que tenga algún Previsto Pero si no Siempre Me fortalece Rezar el rosario Por eso Y es un gusto Nosotros también Tenerlos De verdad Y les agradezco A todos los que se animan Porque es una manera También de que Todos estemos rezando Y rezar por los otros Así que la verdad Que lo Le agradezco de corazón ¿Sí? Bueno En este misterio Sí ¿Y eso? En este misterio Quiero pedir Más que nada Por las personas Que necesitan De nuestra oración Por las personas Que están Atravesando Alguna separación Matrimonial Para las familias Para los niños Que sobre todo Sufren esto También quiero pedir Por todos los niños Del mundo Para que sean felices Y tengan una infancia Muy feliz Yo quiero pedir También por todos Los niños Y jóvenes Maldratados Y los que están Sufriendo la guerra También pido Por mí Por mi salud Digamos Que tengo Problemas familiares Y bueno Para que El Espíritu Santo Y Madre María Me den las fortalezas Suficientes Para poder Sobrellevar esto Que así sea Amén Amén ¿Quieres empezar? Como quieras Bueno Dale Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdone nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Amén Gracias señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Buenísima Muchísimas gracias ¿Te animas a que hagamos El siguiente? Un gusto También ¿Te animas a que hagamos El siguiente? ¿Te crees bien? Igualmente ¿Sabes? ¿Qué lindo Gris Me encanta Buenísima Nos vemos Nos vemos Gris Muchas gracias por todo Un placer Igualmente Igualmente Adiós Chao Chao Bueno Vamos a ver Si alguien más Se anima Lo invitamos Y seguimos rezando Si no Continuamos acá No hay problema Vamos a hacer El tercer misterio Y este tercer misterio Es la venida del Espíritu Santo A los apóstoles Como gente se fueron agregando También Ahí está Hola Buenas tardes Ay, pero qué lindo Acá se me pongo así Para que podamos Ver Qué lindo Los que nos acompañan Sí Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Este tercer misterio Gracias Gracias a vos que te animas Te dedico a este tercer misterio Ya que por algo Llegaste hasta acá Y por algo Estás guay Sí Muchas gracias Es bendición Aceptamos Es porque tiene que ser Ese misterio De esa persona Porque mamá María Nos dice Pero por favor Así es Tan necesario Para aquí Para nosotros Que bueno Puse ahí en las intenciones Que estamos con la rehabilitación De mi hijo Que tuvo un accidente Entonces bueno Estar con toda su rehabilitación Esa es una de mis intenciones Y bueno Por la familia ¿No? Para toda la salud En la que funciona principalmente Comienzo Sí Yo soy una fiel creyente Que cuando elegimos al azar Porque están todos anotados Por ahí Para que sea Por alguna razón Y sabes que Por ahí veía eso ¿No? La venida del Espíritu Santo Los apóstoles Y yo decía ¿Qué querrá decirnos De ese mensaje En esa persona Que lo necesita? Y quizás El Espíritu Santo Te quiere decir algo ¿No? Sí Por favor Nosotros Somos un grupo De misioneros Y nos toca Aleatoriamente También la fecha Para darlos ¿No? Al rosario A mí me tocó Una fecha muy especial Que lo necesitaba mucho Así que creo que Es un regalo del cielo Que hoy pueda compartir Con ustedes Este rosario Así que la verdad Que me alegra De todo corazón Sí Sí Nada es casualidad Yo no creo En las casualidades Que es providencia De Dios ¿No? Así que bueno Esto es una Descompensación Son diosidencias Así que comparto Totalmente Exactamente Diosidencias No coincidencias ¿Sabes cuál? Muy bien Empecemos entonces Empecemos Sí Bueno En este tercer misterio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de la divina Misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señor Amén Así es Muy lindo Muchas gracias Por estar acá Gracias Gracias Luego En todas mis Oraciones a tu hijo Para que salga adelante Sos una mamá Sos una mamá hermosa Que está ahí Pidiendo Si Si Fortaleza Realmente Porque Sabe lo que es Un hijo enfermo Así que De verdad Rezamos De ustedes Y su pronta Recuperación Gracias Gracias Nos estamos bien Un beso Nos estamos bien Seguimos Seguimos el rosario Gracias Bueno Les agradezco también Por haber estado presente Vamos a seguir rezando Por su hijo Para que se recupere Y también Por las personas Que se encuentran Enferradas En terapia intensiva Por todos los nenes Que están en la neo Que están alejados De su mamá Y uno como mamá Sufre Y sufre muchísimo Por ellos Así que los invito También a que recemos Los tengamos en cuenta Porque uno como mamá Al tenerlos lejos Siéntese vacío Y esa angustia Vamos a rezar Por estos nenes Para que salgan adelante Y para que esa mamá Encuentre también Esa fortaleza De poder estar ahí Fuertes Para estos nenes Que no sé De donde siempre Sacamos esa fuerza Para estar fuertes Y pienso que es Mamá María Que nos está ayudando Vamos a ver Si alguien más Se anima Y rezamos Ya el cuarto misterio Y está pasando Volando Esa es el rosario Y este cuarto misterio Tenemos la asunción De nuestra señora A los cielos Ella que sigue Su camino Y su objetivo Que es llevarnos A todos Con esta hermosa misión Llevarnos todos Al cielo Junto a su hijo A todas las personas Nuevas Que se unieron Que se van uniendo más Los vuelvo a invitar A que recemos Con el corazón Que desnudemos Este corazón Y le pidamos A mamá Que lo abrace Entreguemos Nuestras angustias Nuestras tristezas Nuestros miedos Lo más Que nos está pesando Dentro de nosotros Y digamos Que nos abrace Nos abrace fuerte Para que no Flaquemos Y no nos encuentre Débil Que esta vida No nos encuentre Débil Y podamos salir Adelante Con la ayuda De ella Y que todas las veces Que sentimos perdidos Este ella Diciendo Acá estoy Este es nuestro camino Y le quiero decir Gracias Como así también Le pedí perdón Por alejarme Todas estas veces Quiero decirle Gracias Y este gracias Es por haber presentado En ese camino Todas las veces Que yo me alejé Todas las veces Que me sentí perdida Y cuando pude Conectarme con ella Y pedirle Apareció No nos olvidemos De hablar con ella Y que hablar con nuestro Dios Nuestro Padre Porque cuando hablamos Con el corazón Ellos están Así que los invito Para que podamos Hablarles con el corazón Y que si se animan Entreguen todo Porque creo que Lo mejor que podemos hacer Es entregarles Todas nuestras angustias Y decirles Esto ya no me perten Hola ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Un gusto Poder acompañarlas Siempre que puedo Lo hago Soy de Uruguay Y es muy lindo Que podamos participar Con ustedes Yo Al ser hoy El día de Don Bosco Que era Admiradora Ahora enamorado De la Virgen María Quiero pedir Por todos los jóvenes Por todos los niños Por toda la violencia Que hay En el mundo Que le pide a la Virgen Junto con nosotros A que los encamine Que les dé a conocer A Jesús Y que cambie Su vida De violencia Por el amor Tal cual Tal cual Así es Yo quiero pedir Por todas las personas Que necesitan trabajo Que necesitan Mejorar su economía En casa Que no les Descansa Que no se encuentren Dependientes de nadie Simplemente Que puedan salir Adelante Pido por esas personas Para que Dios Puedan ayudarlos Y los presentes En esta oportunidad Grandiosa Pido por ellos Y por todas las personas Que necesitan De nuestra oración ¿Sí? Así sea Así sea ¿Quieres Que se venga? Sí, sí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdóname Las ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofrecen No nos dejes Caer Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Amén Gloria al Padre La misericordia Amén Muchísimas gracias Te agradezco de corazón Y por estar acá presente Y haberte animado A ti te agradezco Por la oportunidad Por favor Muchas gracias Por seguirnos Desde Uruguay Te mando un abrazo Gracias Muchas gracias Adiós Chao 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 Bueno Ahora sí Llegamos hasta El quinto misterio Y en ese quinto misterio Tenemos La coronación De la Santísima Virgen Como Reina De Cielos Y de la Tierra Una vez más Entregamos Nuestro corazón Le pidamos Que nos lleven Que nos guíen En este camino Que podamos encontrar La respuesta De todo lo que Estamos buscando A todos los que Empiezan un nuevo Camino en sus vidas Les pido A mamá María Les pido Para que los ayude Para que nos ayude Para que nos tome La mano Y pueda caminar Con nosotros A todos los que Están perdidos Pido para que puedan Encontrarla Para que ella Pueda llegar A ustedes Y ustedes dejen Que ella llegue Y pueda tomar De su mano Y llevarlo Hacia su Hijo Jesús Todos los que Estén Buscando Respuestas Los que se preguntan A diario Y quieren alguna Respuesta Solo puedo decir Recen Pidan en la oración Y les prometo Que les va a aparecer Pidan con el corazón Y no se cansen De pedir Porque la oración Es poderosa Y esa oración Llega Y siempre tenemos Las respuestas Y nos ayudan Un montón A mí me ayudó Muchísimo En varias oportunidades De mi vida Y te invito A que a vos también Lo hagas Porque de alguna O otra manera Siempre encontramos La respuesta Pido por todas Las personas Que están angustiadas Las que están pasando Por un momento De dolor Ojalá Que este rosario Los cure Y le den Un abriguito En ese corazón Una caricia En el alma Pido por las personas Que están escribiendo Y que llevan Esa angustia Cargada Por todo Lo que pusieron Peticiones Para familiares Enfermos Matrimonios En crisis Por los que tienen Hijos también Internados Y enfermos Por los que piden Por otros Por los que piden Por los sacerdotes Por el viaje Del padre Luis Para que nuestra madre Los proteja En todo Durante su viaje Y pueda llegar Siempre sano A destino Para el próximo Cumpleaños De la mamá Del padre Luis Que ya se acerca Estamos muy próximos Entonces vamos a pedir Por ella también Que es una devota De nuestra virgencita Y vamos a pedir Por todos Los que hoy Están presentes Y los que no pudieron estar Y por las personas Que cumplieron Un año más De vida Y aquellas que se fueron De nuestras vidas Cuidamos por ellos En este último misterio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reina Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Gracias señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Vamos a llegar Vamos a llegar Hasta el último misterio Esa última partecita Así que vamos A pedir por la iglesia Vamos a pedir Por cada uno De los sacerdotes Que nosotros recordemos Cada uno De los sacerdotes Que nos ayudaron Que nos marcaron En nuestras vidas Que con sus evangelios Sus palabras Sus homilías De alguna u otra manera Nos dio un pedacito De Dios A nuestro camino Y por la iglesia Y por cada uno De nosotros Para que podamos Convertir nuestro corazón Y entregarle a Dios Vamos a rezarles a ellos Y vamos a rezarle Justamente a mamá Así que Vamos a ponerla Aquí A ver si me permite A la protagonista Vamos a rezarle A la Sagrada Familia A nuestra mamá Porque este rosario Dedicado a ella Por todas las gracias Que nos dio Por los perdones Que debíamos darle Y por este corazón Que hay veces Muy ingrato Pero que sabemos Que siempre Espera por ella Para nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tu tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prueba por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por la salud Del Papa Francisco Y de toda nuestra iglesia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora Invito a cada uno De ustedes Que en este salve Le entreguemos Una rosa A mamá María Dándole gracias Por este rosario Dándole gracias Por todo lo que hace Por nosotros Por haber dado Siempre la respuesta A nuestras preguntas Y estas rosas También son Por cada una De las peticiones De las personas Que escribieron Y las que tuvieron Guardadas en sus corazones Estas rosas También son Por cada uno De los perdón De los perdones Que tenemos que darle A ella Por las cosas Que fallamos Y las cosas Que sabemos Que estuvimos mal Y por las veces Que nos fallamos A nosotros mismos Permitiéndonos Muchas cosas Que nos fallen Que nos maltraten De haber pasado Cosas que nos queríamos pasar Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelva a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísimo O piadosa O dulce Virgen María Prueba por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Nos vamos despidiendo De nuestra mamá Abrazándonos Con todo el corazón Diciéndole gracias La abrazamos Y le decimos Por favor Que nunca nos deje Y que siempre nos guíe Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Ya que nos amas Santo como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Quiero agradecerle A todos los que están Del otro lado A los que no pudieron estar Gracias por este rosario Tan hermoso Gracias por entregar Tu corazón Gracias por rezar Por todos los que necesitábamos De tu oración Te quiero agradecer a vos Que estás del otro lado Porque rezaste por mí Gracias por acompañarme En este día Que tanto lo necesitaba Gracias por estar ahí Siempre presente Y por ayudarnos unos a otros Les agradezco de corazón Y les permito Que escuchen esta canción Y nos despidamos De mamá María Gracias por ver el video 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 Gracias.